El otro día fui a comprar un regalo a mi nieto y vendía en disfraces de los ratones fantasma. El país está acabando si los niños somos como modelo de los ratones fantasma. Es vuestro segundo año en el instituto, así que deberéis tener claro vuestro futuro. Si buscáis seguridad y estabilidad, optad al funcionar en una buena opción. A ver, es que claro, si se pone de esa manera en clase que le van a preguntar siempre, no atiende. Yo lo que pensé es que ser funcionario consiste en pasarse el día en una oficina. Pero los pescadores de Nagaragua son funcionarios. A ver, ¿a qué sector pertenecen? Asuntos culturales, agencia de casa imperial. Bien, los pescadores de... La agencia de la casa imperial. Hostia, pues podría ser agencia de la casa imperial. Oficina de ayuntamiento, no creo. Asuntos culturales. ¿Puede ser culturales? Los pescadores. Incorrecto. La agencia de la casa imperial. Todos los pescadores corboranes del río Nagaragua están empleados por la casa imperial. A dicho, los pescadores se les ofrecen plazas a la junta de ceremonias de la agencia de la casa imperial. Dicho esto, a este trabajo no puede optar cualquiera, pues es un cargo de hereditaria. Tienes que ser funcionarios culturales. Llegar a la dieta. ¿Qué es eso que se exige el serenitario? Estaba chupado. No lo sabía de dar. Sí, no lo sabía. Ahora han visto el número mental o algo. Estudiar todos los políticos de hoy en día. Aquí no hay nadie que pueda mejorar este país. Dijeron las noticias que el índice de popularidad del gobierno ha vuelto a caer. Lo opuesto a nosotros, vaya. Nuestro prestigio está por las nubes. Bueno, ¿presentamos al gobierno o qué? Venga, ¿mensajes? Uy, no tenemos a nadie. Qué raro, ¿no? Me siento vacío sin nadie. Pero podríamos ir a algún sitio a invitar a alguien, ¿no? No puedo invitar a nadie, ¿no? Vamos a X-Jabala A ver si averiguamos algo más de eso A ver si averiguamos algo más de lo de la Rakoto Una gota expiradora Cámara digital ¿Qué es el ejecutivo? ¿Quién es el ejecutivo? No puedo regalarle eso A ver lo de mementos Hasta aquí está el río El niño Si quieres ya jugar Preséntame a los rodores fantasma Puede que el azote del disco de muchachos No sirva para actuar como el plano tramposo Hay que demostrarle que puede reconocerlo a los rodores fantasma Hablemos con Futama Quizás se le ocurra algo Vale Vale, esto se me escapó el otro día Vamos aquí Le encanta, ¿no? Tienes un sello Puedes pedir el menú especial cuando llegues a 20 Vamos Bienvenido a Casamo Bueno, que desea pedir Estoy siendo torpe esta chica O sea que te gusta Que este guarde está empezando a gustar en serio Bien, lo tiene Vale, le pondré un poco de nata por encima Mira que especie Bueno, con el cariño que le he puesto Bien Vamos Esto es para demostrarle todo mi cariño ¿Me perdona? Está bien ¿Cómo has conocido una persona tan amable como mi amo? Creo que estás siendo muy angulando con ella Pero veo que has aprendido a ser tolerante Gentileza que es la estrella que menos punto tenemos Este como sea Creo que has aprendido a caerle bien a la gente ¡Olé! Me encanta hasta el máximo también Irresistible Hoy tiene tres puntos Lo lo he dejado con cuatro sellos Vamos Centro en su próxima visita Mensajito de Ziquilla Bueno, Ziquilla Y haremos Hasta que no quedan ingredientes para el curry Ya haremos otro día ¡Venís! Vamos a lavar ropa Ahora vengo Ahí sí está en frente ¡Venís! Venga es un nuevo No se hace ¡Venga es un relajante! gastando pasta eh, ya llevamos 150.000 abrió de duque viejo, traje de Shikigami, un jugando mítica, y un sound fiderico. Rige, buenos días, sigues con las juntas de internet, odianakomura, y espero mucho de nosotros, espero que el padre de Haru despierte pronto, esto nos queda esperar, ya tienes razón, pero se que esto cambia mucho las cosas, como siempre vamos a tardar en ver los resultados, pero que ganasas tío. No, 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 no. Seguid estudiando por vuestra cuenta. Kawakami nos ha dado este tiempo libre, así que espero mejor que lo aproveches bien. ¿Cuál es el plan? ¿Esta herramienta de situación? No, dormir, estudiar por mi cuenta, leer. No podemos ir, ¿no? Me acabará el libro, me acabará el libro este. Quiero ver, por razón que creo que sí, pero es la verdad, el luchido. ¿Qué te has leído, maestro espadachín? Creo que ahora entiendes mejor la determinación que hace falta para ser un buen maestro del luchido. ¿Te ha vuelto la profe? ¿Por qué me habrán llamado? Bueno, tratamos el libro de la clase Por poco He aprovechado el tiempo Pues ya está Pero yo creo que podemos irnos de clase ¿Qué vas a hacer hoy? Vamos con Arpa Vamos con Arpa Voy con Toro Vamos a seguir con Ryuji Y Yushuke también Además bastante dejado ¿Tú que te voy a esperar a decir Tú, hombre, me mata ¿Quieres ir a algún lado? Si, tienes tiempo, claro No creo que vivir en Club Grande Se podrás aún No tengo otra cosa que hacer ¿Eh? Vamos a un sitio divertido Vamos ¿No puede ser así? ¿Por qué? No quieres ir ahí Pues voy a dejar al parque, de verdad Sarayuku 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 el parque Sarayuku no Ya he estado Joder Claro, ya he estado en todos los sitios con él ¿Viste dónde has estado? Ya hay todo Este lugar es un nuevo sitio En medio de la ciudad Siento la energía de los árboles Me encanta relajarme así Sin más Pero cada un picnic Y ahora me muero por comerme un sandwich ¿Qué tal no es guiazas? Lutemos del aire Es puro y fresco, la verdad Me gustaría saber Si puedo llenar Con un solo respirar Con un solo respirar Pero que tranquilidad A lo mejor hay una forma de seguridad De que An se lo pase bien Ah, es verdad Tengo algo que le podría gustar a An Le regalen algo ideal para una chica Bueno Para los más jóvenes En la mente de los videos Para quienes nos comparan Para una persona sexual Bueno, adentro a la moda Bueno, pintalabios quizás Espiritual Necesito el descanso De biciclistas Amantes de lo único Amantes de la moda Amantes de la moda Yo para un joven interior Conseguientes Amantes del arte Caballeros El pintalabios O los pines de famosos El pintalabios también Para mí Un poco de detalle Gracias Me hace que he conmovido un poco Vamos a dar un paseo Quiero ver que hay más por aquí ¿Te vienes? Me hace muy mejor que el pintalabios Creo que vamos Pues si quieres estar al tanto de la situación Lo de mi padre ha cambiado hasta ahora Gracias por la consideración Aunque aún tengo que hablar con él a fondo Como he dicho antes Es justo lo que pasó con Madaname No hay que preocuparse Aún así lo siento Sé que queréis saber Quién es el culpable De la desconexión mental Ahora está muy débil físicamente Así que quizás lleve algo de tiempo Tengamos paciencia Se lo van a cargar Porque si no es el chivo Se lo van a cargar Como el director del instituto Tiene razón No hay que preocuparse En ese caso No es hora de hablar De la próxima fiesta Para celebrarlo Es muy pronto Y muy absurdo ¿Qué? Ya la voy a olvidarse en otro momento Ahora toca esperar con calma Sí, me pondré en contacto con vosotros Si pasa algo Tengo sed de información Mi solicitud previa Esto es lo que te pedí He parado de darles vueltas No he parado de darle vueltas A varias cosas Quiero volver a hablar contigo ¿Tienes tiempo? Vamos comisima, va Perdona que te moleste justamente ahora Pero podrás venir al parque Joder, se acabo de estar ahí Me gustaría hablar con algún lugar Tranquilo Donde sentamos la brisa nocturna Uy Oye Oye Está pensando Un poco sobre lo de Kimi Ya Caceremos la solicitud ¿Cómo? Bueno, en realidad Iba a decir lo mismo O sea Ir a por él No ayudaría a ser famoso Tiene una pérdida de tiempo Deja de preocuparte por Rafa Pero ¿Cómo lo has sabido? Claro, ya lo pillo Es normal que un ladrón Que despierta corazones Sepa lo que pasa En el fondo de mi mente Al principio Creeré la fansite Creeré la fansite Para compartir vuestro mensaje De justicia con el mundo Pero sin darme cuenta Acabé ayudando Solo para hacer famoso Aunque puede que Se haya sido Siempre el verdadero motivo No lo sé Pensaba que lo hacía Por respeto hacia vosotros Aunque en realidad Creo que quería Demostrarle al mundo Que no soy un lado a nadie Pero mira De dónde me ha llevado eso Yo solo soy un pringo Desesperado Para aprovecharse De vuestra peculiaridad No me merezco De trabajar Junto a los valerosos Madres fantasmas Bueno, gracias por todo Adiós Se podría encargar Jutaba de eso De la web Lo haría mejor Seguramente Me he comido el suelo Menudo idiota Ni siquiera sé cómo ir Trabajar junto a los valerosos Francés No me hizo creer Que podía cambiar el mundo Pero siempre lo habéis hecho Todo por vosotros Y yo sigo siendo Tan inútil Como el primer día Es lo que hay Me pregunto Si alguien tan patético Como yo Puede ser ser Os te ayudo Seguro que sí Gracias Ahora solo tengo que dar Con ella Espera Ya lo tengo La fansite No me he podido olvidar Algo tan importante Debo dejar de lado El aspecto social De la página Lo más importante Es que sea un lugar Seguro que la gente Se esté De peligro Después de lo de Kamoshida Sé bien lo duro Que puede ser Alzar la voz Contra la cruz de justicia Mientras haya gente Que necesite a lo de un fantasma Pienso ser su altavoz Su motivación De Mishima Es cada vez mayor Mishima 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 Es un Fatasma Fan Fatasma Fan Cambiando el tema Deberíamos olvidarnos De ir a Katsaki Yama Aún sigo preocupado Por algunos de los rumores Que he oído sobre él Así que seguiré Investigando Y no es tan mal Como aparenta Se dice que es Muy cariñoso Con su novia No es increíble Han estado hablando De casarse Desde principios De secundaria Lo cierto es que Me da un poco de envidia Bueno Al final Lo que te dije De Kiyama Era verdad Y no era un menor rumor Hay una publicación De la falsedad De una chica Que supongo que es La novia de Kiyama Dice que está preocupada Porque su novio Queda con gente De mala calaña Y hace cosas raras Es prueba suficiente Para que sea un objetivo Pero tendré que Indagar un poco más Por si acaso Ten cuidado Sí, lo sé No podemos ignorar Una llamada de auxilio De la fansite No me había dado cuenta De lo importante Que es la fansite Para mí Gracias por ayudarme A llegar a donde estoy Vale A seguir así Adiós Sábado ¿Qué crees que pasará Con Okamura Futs? A pesar de que han desperdado El corazón del CEO La imagen de la compañía Está por los suelos Las acciones valdrán Nada y menos ¿De verdad crees que Okamura Explotaba a sus empleados? Hoy en día Cualquier rumor Se extiende como la pólvora ¿Y si todo era mentira? En ese caso Las verdaderas víctimas Serán Son los empleados Nada Lo pasaba como la Futs Era bien sabido En la industria Les están dando Demasiadas vueltas ¿Lo has oído? El encuentro deportivo Fue genial La forma en la que Superaron las adversidades Y ganaron Parecía sacado De una peli Sí, esta vez Han hecho una Dictación estelar Ahora han estado Me atándose a entrenar Qué bonito A ver cómo sonríe la gente ¿Qué de verdad Ha seguido a verlo? ¿En serio? Entiendo lo que quieres decir Puede que hay Animarlos también A ver A Maruki, a Ryuji Y a Makoto Makoto Quizá me cuente algo De la chavala esta Hice mucho Y no consigo Concentrarme Vamos a regular El tiempo perdido Con Makoto Ahora toca esperar Es cierto que creo Que podéis ayudarme A cambiar la perspectiva No se va a fortalecer todavía Mi vínculo con Makoto Makoto Ahora vengo Ryuji Ryuji No tenemos que desplazarnos Por eso me he oído así Oye, ¿te acuerdas de Yamouchi? El tío que te dije El del Yamouchi ¿Qué es el El de Yamouchi? El de Yamouchi Sí, era el del atletismo, ¿no? El Minikamosina Sí, ese Va a ser el nuevo asesor Del equipo de atletismo Aunque el tiempo se la suda El deporte y los estudiantes Escucha, le he oído un rumor Parece que tuvo problemas En su exterior instituto Proalcohólico Pero sigue viviendo Como si nada A lo mejor nos cuenta Algo interesante Cuando esté borracho Tenemos que tratar de Atosarle en algún momento Miraré a ver Dónde puede ir a ver ¿Qué plan tenemos por ahí? ¿Quieres entrenar conmigo? Un relazo Siento que ven con el Rui Y se volverá pronto Vale Vamos con Rui Pasar el rato Vamos a cambiar Se podemos quedar ¿Eh? Algo estará abierto Estamos un vistazo Por el instituto Si no tenemos un buen sitio Podemos entrenar Probablemente nos encontraremos Con Nakaoka Y esto si seguimos por aquí ¿Tienes alguna idea? Y si vamos Al Protein Lovers No, no, tío Ni hablar No tienen mucha ropa Muta de ropa interior Muta de ropa interior Así que Pasa de ir Como que no pasará nada Si puede echar un vistazo A la gimnasia Si no están Quizás podamos Takeishi ¿Qué narices hacéis? Solo queríamos preguntarle Unas cositas a Nakaoka No es asunto tuyo Entonces ¿Queréis hacerle preguntas Con los puños? 3 contra 1 ¿Qué cobardes? Aquí el único cobarde Es Nakaoka Kamoshida nos puteó Por culpa suya Le contaba Nuestros secretos A ese cabrón ¿Qué? Mentira No discutáis Y venga Que vuelve al equipo Del altismo Así que no os peleéis Cállate Os digo que Este capullo Nos ha vendido ¿Cómo crees Que si no que Kamoshida Es un pueblo De tus padres Sakamoto Es un chivato Espera Le va a pegar El mismo Ryuji Compártate Sakamoto También te zurraremos A ti Si te pones Tonto Si queréis que así Os sentiréis mejor Adelante Pero os vais a arrepentir Créedme que no os mola Nada recordar Las putadas Que os habéis hecho Mirad Aunque Naka O yo de Sanakamoshida Ahora da igual Ese cabrón ya no está Así que podéis Olvidaros del tema No hay mucho por qué discutir ¿No? No podemos tener cerca Alguien que vaya A sabotear el equipo Pero es que Yo no hice nada No colaboraba con Kamoshida Da igual Cuanto me pregunto Me peguéis Mi respuesta no va a cambiar ¿En serio? Tenemos pruebas Yamauchi Nos lo ha contado todo ¿Yamauchi? Venga Takeishi Tenemos que ir Tras de aquí Si viene alguien más Nos meteremos en un lío Naka es una mierda como tú No es bienvenido En el nuevo equipo Que no se te olvide ¿Estás bien? ¿A qué coño ha venido eso? No te metas Sakamoto Tú aquí no pintas nada Pero Cuando atacaste a Kamoshida En realidad No atacaste a los Que intentamos aguantar Sus puteadas Sus putadas Así te aliviaría Pero a nosotros Nos has complicado la vida Por ti perdimos el único sitio Donde podíamos Desahogarnos Y donde estábamos a gusto Hubo mucha tensión después Y las cosas Han sido bastante mal Desde entonces ¿De verdad crees Que ahora todo va bien? Y si te dijera Que es lo que Lo que dicen De mí Es cierto ¿Te seguiría pareciendo bien? ¿Y si yo fuera Quien le contó a Kamoshida Lo de tus padres? Si Si se lo dijiste Hecho está De todos modos Yo he superado Lo de mis padres Además Me he dado cuenta De algo en la Kauka Quizás metí la pata Con Kamoshida Pero obsesionarse Con el pasado No sirve de nada Ahora solo me centraré En ser yo mismo En ser libre ¿Qué dices? Ser libre ¿Entiendes Lo que trato de decir ¿No? Ni lo que se Sin duda ¿Verdad? Él es el que decía Cosas sin sentido Supongo que ser libre Es como ¿Cómo me siento Cuando hablo contigo, tío? No entiendo No sé ¿Qué más tengo que decir? Me siento libre De ahora que no lo entiendo Estaba siendo un bucle O algo así Vale ¿Ya puedo usar Golpe de abanico? Tío Qué puta risa Pero se acabó De lo de entrenar Venga Vámonos Aquí Y si vemos Realmente Camino a casa ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Todo esto del equipo de atletismo Al final lleva El digo razón Alco que a veces Es muy cabezota No abrirá la boca Ni aunque le den las De hostias Como tú ¿Qué? ¿Por qué me metes a mí? Yo no soy cabezota Eso es muy abierto de mente Y han vuelto a nombrar Al desgraciado Yamauchi Una mala espina Que flipas En fin Voy a investigar a fondo A ver si me entero De algo Chao Intenta arreglar Importante Las herramientas Para el ordenador No vendría de perlas Arreglar esto En tu escritorio Así que Neatamos cuando Tengamos tiempo Ay pero yo No quiero arreglar El ordenador Aunque el día Hace calor Por la noche Vas a refrescar No te vayas a poner malo Y si vamos a ocupar A una parte Como actividades Extrascolar Deja de que decidas Dónde ir Tengo una cosa Con la que te pueda ayudar Hoy Ir a tu casa encantada ¿Qué te parece? Vale Invitar al museo de arte Muy bien Al museo de arte Bueno Podría ser educativo Pero no hay azarradias Vamos a esperar Muy bien Hay una obra Con luces Que solo se puede ver De noche ¿No te parece interesante? Quería enseñarte cosas así Esta es una clase Extrascolar Para reforzar tu educación O algo así Es más bien Un agradecimiento Por ayudarme A decidirme Pienso volver a comportarme Como una profesora honrada Me muero de ganas ¿También sabes de arte? Me daré impresión De que nunca te oigo Decir cosas así Será muy fácil Enseñarte Si siempre fueras así De obediente Me doy cuenta De que me encanta Ser profesor Es muy satisfactorio ¿Sabes? De todo cuando veo Como he madurado Como un árbol Y también cuando pienso En tu futuro Vale Continuamos con la clase Si hay cualquier cosa Que no entiendas Tú pregúntame Espera No No retiro Pregúntame solo Cosas fáciles ¿Vale? Tengo algo Que podría gustarle A Kawakami Lo mejor Es su calidad de vida Es su calidad de vida Tengo algo ¿Sería la otra vitamina? ¿Por qué otra cosa? Seguridad de vida, ¿es eso no era? ¿Qué cita más rara? 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 ¿Encontraste al rey? No, me sorprende Tiene que acabar con el tramposo ¿Qué cita más rara? 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 ¿Eres el rey? Anda ya ¿Te regresas al rey de Akihabara, no? Estoy en primaria, pero es el rey de Akihabara Vale, tengo que hablar con el chavalín Si puedes estar en el creativo de Jigoló en Akihabara Vamos a ver al rey Es que ahora está dudando si era el rey El que queremos En Akihabara Recreativos Y aquí está el chavalín Tienes que tener esto de transporte La máquina de gancho no El aviso falso está listo ¿Le pedimos a Futo para que ha hackee o qué? Hablar con ella Cuando quieras estoy lista Adelante Todo irá bien, yo me encargo Vale, estoy metiendo ¿Alguno no hace colorado del fantasma? Toma, chaval ¿Un aviso? Lo veo escrito en él Gracias por tu apoyo Por favor, ayuda a los necesitados Es una broma de gancho El ganador del fantasma ¿No hay algo que pueda ser para que no sea una broma? No hay algo que por favor Esto de Wild Bond ¿Como ya? Sí ¿ Mmm? ¿Lo veo ¿Y esto de la compañía de Gamera puso? Ah, os le dice a través de un tablón de anuncios. Es una persona distinta cuando se enfada, sus instrucciones son precisas, pero a veces parece el león, parece el león, de hecho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no me voy a ir por aquí ya me estudié anda no estoy aquí siempre claro tengo el móvil del chavalín te avisaré cuando tenga tiempo para entrenar a la zona un abogado ahora dejad de tienda tenemos un enlace de futaba un clic de gracia de ficción la tienda está abierta qué tienda si es un puesto y los tiendes de al lado están echando una peli mitiquísima de ciencia ficción no estás ocupado, ¿verdad? vamos a ver el regreso de los ninjas vamos a ver la vaca futaba vamos a ver la vaca futaba oh... ... 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 veces pero la acústica del cine me sigue impresionando. Sabes, las peles de ciencia ficción no son sólo chorradas que se inventan. Es como un sueño que quizás algún día se hará la realidad. Como la esperanza, ¿entiendes? Creo que sí. Bueno, ¿tienes potencia? Bueno, gracias por quedar conmigo. Ha sido mucho más divertido que todas las veces que he visto sola. ¿Y si hacemos una nueva versión de peles de ciencia ficción extranjeras? Espero que te haga ilusión. 3 de octubre. ¿Qué le pasa? Uy, le van a quitar la beca, ¿no? Ya tenemos unos resultados, ¿no? Hostia, el tercer puesto no es suficiente. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, 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 no. ¿Pero que le quitan la beca o la dejan? No, la sacan del instituto, así no lo entiendo muy bien, la verdad. ¿Me he visto en el que soy yo? ¿La que es eso? ¿La tarjeta esa? Ah, lo que compró en Hawái, ¿no? Esa es su encanto. ¿Qué pasa? 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 ¿Ya? ¿Todo Million You? No sé, lo grave. ¡Ayud sprte! ¿Cómo estaba con David? Vale. ¿Podemos quedar hoy? ¿Qué? Estará deprimida. No, yo sí estaba bueno. No, yo sí estaba bueno. No, yo sí estaba bueno. Yo soy Yoshizawa Kasumi. Yo quiero comer café, pero... No, yo estoy buscando. No, yo no estoy buscando. No, yo sí estaba en la parte. No, yo no lo he visto. No me he visto estas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tiene que estar en el museo o en el museo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué es eso? Ah... Ah... Destiränada en la longa duración, ¿no? ¿Qué? No, ¿dónde me he metido? No, 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 no tengo otro palacio, la verdad. No ha despertado todavía el otro, ¿no? Debemos pensar una forma de entrar, la zona que hay detrás de las puertas me parece eso pensábamos joker, además estamos solos, ¿podemos grabar? ¿Puedo grabar? ¿Por dónde ha dicho? Bueno, estamos solos, vamos con Morgana, vamos solos, voy a decir que no tenemos al equipo. No era alguna tonta ir a la llave de agua, ¿no? Porque sabemos que aquí... No creo que yo si digo que está aquí, ¿puedo avanzar algo más? Quizás esa puerta sea nuestra única oportunidad, echamos un vistazo. Ya sería un cofre, ¿no? Lo aprovechamos. Bueno, será por arriba. Por aquí está el acerrado. El acerrado, evidentemente. No creo que ahí arriba. Podría ser un punto de apoyo para ver si hay alguna forma de subir. Si lo has visto. ¿Puedo avanzar algo, no? ¿Puedo avanzar algo, no? Vale. Bueno, música... Cristona, ¿eh? ¿Quién anda ahí? Esa vale. Vamos. Sí. Me mandan al guardián. ¡Oh! ¡Ah, esto es todo! Es la persona de ella. Se despierta la persona de Yoshitawa. 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 Y otra persona de Yoshitawa. Le da algo así. ¿Vale? ¿Tenemos que hablar con él? Es que claro, pues sale todo el rato. ¡No! Si no quiere confiarme tu poder... Lo bloquea. Debería ser el relevo. Me sale todo el rato. ¡No! Es una historia bastante larga. ¡No! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Pero este palacio será de dos palacios. ¿Y Shizawa? Ya escucha Morgana. Vamos a agradecírselo. ¡No te preocupes! 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 No te preocupes Bao , como es un mismo topic particular. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¿Qué es eso? ¿Pero qué pasó a Josi Zawa por qué entró a Paredes? Lo que antes era algo así, es realmente algo así, pero... ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo en Paredes? ¿Puedo verlo en Paredes? ¿Puedo verlo en Paredes? ¿Puedo verlo en Paredes? Sí, sí. ¿Puedo verlo en Paredes? 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 Sí, 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 sí. ¡Tobre que! ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es eso? De momento Qué mala suerte De momento No me esperaba Que hasta Dios y Zagueti Al final la hemos salvado La hemos salvado pero no creo que nos deba nada Aunque no sería la gran ayuda Si nos unirá a nosotros Bueno pues lo vamos a dejar aquí entonces El 3 de octubre Ya hemos visto la persona de Dios y Zagueti Que en la intro del juego nos ayuda en el futuro Vale No sé si al final se unirá a la orden de fantasmas o no Así que lo vamos a dejar en esta parte Espero que lo hayáis pasado bien Muchas gracias por pasaros y nos vemos en el próximo Hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video